El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Parques y Jardines y la Dirección del Vivero Municipal, realizaron este miércoles la entrega de 12.000 árboles y plantas variadas en Plaza Patria, las cuales fueron entregadas a la ciudadanía desde muy temprano. Cempasúchil, Dedomoro, Chile Piquín, Margarita, entre otras, fueron las plantas ofrecidas en esta ocasión, las cuales en su mayoría cumplen las características necesarias para su plantación en banquetas, sumando también los arbolitos como trueno, tabachín o pino, los cuales pueden ser utilizados para terrenos abiertos. En el día de hoy, como parte de las actividades que pide el presidente Leo Montañez, es seguir reforestando, seguir arborizando. Estamos en una campaña de entrega ahorita de 12.000 plantas, 12.000 especies, 12.000 piezas, perdón, de las cuales son 9.000 plantas ornamentales. Estamos hablando como Cempasúchil, como Dedomoro, Chile Piquín, Celosía, Margarita, Lavanda, Ajillo, entre muchas otras, y 3.000 árboles, como el trueno, como el tabachín, como tenemos algunos pinos, entonces tenemos algunas especies ideales para las banquetas, otras no tanto, pero que pueden ser utilizadas en los jardines abiertos sin ningún problema de afectación en las banquetas. Estas labores se estarán realizando continuamente en el municipio para motivar la reforestación de la ciudad, haciendo participe a la ciudadanía. Agregar que para la entrega de estas plantas no es necesario un registro previo. Estaremos haciendo este tipo de arborizaciones constantemente. Te comento que todas las especies fueron nacidas, fueron creadas, fueron cuidadas desde su germinación en el vivero municipal. Posteriormente, ya cuando logran una pequeña madurez, que pueden ser trasplantados a su pequeña bolsa para posteriormente llevarlas a las macetas o llevarlas a los jardines. Cabe mencionar que este programa no sustituye la entrega de árboles realizadas los jueves en el vivero municipal, por lo que la ciudadanía aún tiene la oportunidad de acudir a solicitar su ficha desde temprano hasta el último jueves de octubre. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.